¿Qué está pasando? Perdón, perdón por la mala palabra A ver qué onda Mirá las vías Oh, mirá, están llevando tronquitos Sí, esto es Oh, la madonna No te vayas a caer en negro Mirá Un camalote Esto hace un tiempo había hecho un video en el cual comentaba sobre los Ese tipo de plantas Que vienen, casi siempre vienen del norte Por el río, cuando hay crecida Y suelen traer... Oh, mirá, mirá, mirá Una garza Suelen traer... Este es el famoso río Luján No tengo ni idea Pero bueno Bueno, estoy severamente preocupado por el... Ah, la mierda Por la... El ruido ese que... Espera Por el ruido que ha hecho la... La moto La verdad que no sé... No sé qué... No sé qué hacer, no sé qué pensar, no sé qué decir O sea, no sé si se está rompiendo No sé si es que está aflojándose la... La... ¿Cómo es que se llama? Si se está aflojando la... Mirá ¿Para qué servirá esto, no? Mirá, el agüita Bueno, supongo que será para cargar algún tipo de elemento Elemente, como dicen en alemán Mirá qué lindo, loco, mirá qué lindo Qué coraje que hay que tener para andar en barquito, ¿no? Mirá, el agüita Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno